El departamento tiene un boletín que se llama Conexión y que yo me encantaría que lo leyeran, porque ahí está casi todo, en verdad, el año pasado cuando hubo que hacer los informes nos referíamos al boletín Conexión y ahí estaba. Ahí está, por ejemplo, el plan de actividades del 2013, está todo. Entonces, cuando lo he traído de nuevo dije, pero ya lo conocen. Pero siempre es bueno repetirlo y ver la lógica que tiene ese plan. Primero, la universidad, como dice Juan, está en una apuesta de mucho dinero, pero además dentro de la concepción de universidad, de que sea una universidad de investigación. Creo que hay un divorcio entre los que piensan así y el resto de profesores que no hemos tomado conciencia de ese cambio. Cuando converso con las autoridades, le digo, ustedes van a hacer un cambio, pero con los mismos profesores que han estado enseñando durante 30 años. ¿Cómo con ese profesor lo vas a convertir en un cambio de universidad? Si ha sido una universidad de docencia, con esa misma planta docente quieres hacer una universidad de investigación. La otra idea que también motiva una reacción, un rechazo, es la idea de la carrera docente. La carrera docente significa que entra gente relativamente joven y se quedan 30 años de la universidad y después se van. Entonces, entre los 30 y los 60, digamos, también hay un rechazo. Entonces, esta idea de carrera docente trae implícita la imagen, el perfil de un docente que investigue. Entonces, el nuevo docente que ingrese a la facultad para ser coherente con la lógica de la universidad tiene que ser un docente que además de que enseña, investiga. Por otro lado, estamos trabajando también con el enlace con el Twitter, todo esto a nivel alumnos. Y con egresados estamos desarrollando una plataforma en LinkedIn para poder no solo recuperar nuestra base de datos de egresados y actualizarla, sino también que ellos, que son los principales proveedores de prácticas y de plazas de trabajo, la puedan gestionar directamente sin tener que pasar con la facultad. Es un intercambio de igualdad. Es decir, ellos actualizan su currículum, pero a la vez también son empleadores de los propios egresados. Eso es lo que está funcionando a nivel manual a través de las listas, pero queremos que se masifique con todos los más de, no sé cuántos egresados tendremos ya, más de 1.000 metros. Gracias por ver el video.